¡Buenos días! ¿Cómo están? Mi nombre es Michele Díaz Bienvenido a un día más de Miche Noticias Hoy, como lo dice el título Voy a hablar de la cámara que posiblemente Acaba de coger Todo el mundo las cámaras APS-C Y las ha mandado a recogerse ¿Cómo así? ¿Son tics colombianos? Es como que Ya ve, Sony A6600 Definitivamente hizo Algo que Canon dejó de hacer Que le está doliendo y les voy a explicar Aparte de los specs de la cámara Porque yo personalmente ya tengo Como que dice casi considerado Que cuando esté disponible Voy a cambiar de la 80D a la 6600 Entonces Ya vamos y hablamos de eso Bueno, listo, todo el mundo siempre Hoy en día habla de los specs Los specs, las especificaciones Esta cámara es mejor que otra Porque esta cámara es mejor que otra Yo personalmente siento De que mucha gente se deja envolver En la parte de las especificaciones técnicas De los productos En vez de pensar ¿Cuáles son las especificaciones técnicas Que te sirven a ti? De hecho, el video del jueves Voy a hablar sobre eso Precisamente Porque como fotógrafos Deberíamos saber de verdad Que equipo necesitamos Pero no la razón de este video La razón de este video Es de la 6600 Porque en este video Les voy a explicar Que es posiblemente La mejor opción En cuanto a cámaras APS que hay en el mercado En este momento Ahora, listo Vámonos con lo básico Primero Las especificaciones Sí Sigue teniendo lo mismo de Sony De que tiene 120 frames por segundo Tiene 24 y tiene 30 frames por segundo En 4K No tiene limitación de grabación de video Tiene un sensor de 24 megapíxeles Todas las especificaciones técnicas Que las pueden encontrar En la descripción abajo En el link de la página de Sony Pero ¿Cuáles son las grandes diferencias Que hacen que esta cámara Mande a recoger a la 6400 Mande a recoger a la 6500 Y de hecho Toda la serie 6000 En mi opinión Número 1 Mejor batería En este momento A la 6600 Acaban de dar la batería De las cámaras Las A7 Es decir Tiene el doble de duración de batería Ninguna cámara Sony Tiene tanta duración de batería Y esto, esto, esto La verdad Es un gran salto En mi opinión En las cámaras Sony Listo Vámonos con esa parte Vámonos también con la parte De que tiene pantalla abatible Es decir Que yo puedo verme a mí mismo En este Hasta el momento Únicamente la 6400 Lo tenía Pero esta cámara Aparte de incluir La mayor batería También le incluye Lo que llaman IBIS O sea Estabilización de cuerpo Entonces Estamos con una cámara Que tiene Todos Todos los checkmarks Todos los chulitos Para decir Esta cámara La mejor APS Y en mi opinión Cogió A Canon Que estaba súper orgulloso Con la 90D Y la M6 Mark II Cámaras que yo Me parecía Que amaría Y tendría Si tuvieran 24 frames Por segundo Como no tienen 24 frames por segundo Para mí Automáticamente Desclarifica Pero Michele Eso no es importante En una cámara Si quieres Hacer una cámara De video No No es el hecho El hecho Es que yo hago Muchas cosas Y yo viajo Y yo quiero La mayor cantidad De cosas posibles Que me sirvan a mí Para poder viajar En este momento La Canon 80D Que es la que tengo ahí Con la que estoy filmando Lo hace Pero Ninguna otra cámara De las Canons En menos que La M50 Lo tenía Por ese lado Es que Sony dijo Ya ve Coge tu 90D Y coge tu M6 Mark II Y recógelas Y gáltelas para la casa Porque aquí llegué yo Y gané esta vaina Entonces ¿Qué es lo que pasa? De que todo el mundo dice Como que Pero es que las explicaciones No son todo Las explicaciones no son todo Y es correcto Yo soy muy fan De que tú debes De tener la cámara Que a ti te sirve Pero Si viene Sony Y te da Una cantidad de cosas Que tú dices No tengo excusa Para cual No Que los colores Los colores de Canon Son mejores Si los colores de Canon A mí me parecen mejores Pero para mí Le pesa más No ¿Por qué? Porque para mí Entre más cosas me dé Con menos volumen Y menos peso Para mí es mucho mejor Entonces Vámonos con eso Aparte ¿Qué pasó en este momento? Que Sony No canibalizó Las especificaciones Para reprimirse Como lo hizo Canon Canon vino Y dijo No Únicamente le voy a dar 24 frames por segundo A la línea de cinema Sony Sony dijo No Yo le doy a todas 4K No tengo Sony El mejor autofocus Que en este momento Hay en el mercado Es posiblemente El de Sony Ha mejorado demasiado Y se lo dan A todas las cámaras nuevas En cambio Canon viene y dice No Pero solamente Para esas cámaras Entonces como que Esa es la cuestión Por la cual Sony Se ha vuelto Para mí La mejor opción Para cambiar ¿Por qué? Porque también vienen Y sacan un lente Que es un 1555 F2.8 O sea yo voy a hacer lente Y yo digo Ya tengo Todo lo que yo necesito Para prácticamente Retratos Y prácticamente Hacer videos En una sola cámara Que es más pequeña Que esta Pesa menos Es como La opción No es difícil de hacer Me ayuda a mí A poder cambiar Mi Rolling S A un Rolling S Que es más pequeño Entonces yo estoy viendo Desde ese punto de vista ¿Por qué Sony A760 se ve la cámara En este momento? Porque en el mundo APS-C Te va a dar Todo Todo Lo que tú Puedes pedir En una cámara En este momento Posiblemente La otra cámara Que esté como que En el medio Ámbito ese Es la Fuji X3 Pero es Un poquito más cara Y adicionalmente El autofocus No es tan bueno Quiero discutir con ustedes Qué opinan al respecto Yo no tengo ningún problema En cambiar de Canon A Sony Siempre y cuando Me ocupen mis necesidades Entonces quiero saber Ustedes qué opinan Al respecto En los comentarios Espero que les haya gustado Estas muchas noticias Si les gustó Denle likes Si no les gustó Le pueden dar dislike Decidme por qué no les gustó Bueno gracias por llegar hasta acá Como le dije en el video El domingo Un travel blog que hice De Bangkok Voy a empezar a hacer videos diarios Aclaro No quiere decir que voy a publicar Diariamente Voy a seguir publicando Martes, jueves y domingo Para que ustedes no se saturen De mis videos Sino que El próximo muche tip O el próximo muche noticia No va a ser yo sentado En un sofá Sino de repente Viajando por Europa Entonces esa es la idea De comenzar a publicar A grabar Vlogs diarios Entonces Recuerda Suscríbete Que no se han hecho El like me ayuda un poco Si no te gustó Dale deslike Nos vemos la próxima Chau ¡Gracias! ¡Gracias!